la llamada. Hola, muy buenas tardes, y también con mucho gusto saludarte a ti, a tu victoria. Eh, diputada, estaba comentando hace un momento con nuestra reportera que nos da unas cantidades estratosféricas, eh, tres billones seiscientos cuarenta y nueve mil doscientos veintiséis millones de pesos de presupuesto para toda esta mega obra que se está haciendo allá en el bosque de Chapultepec, eh, ¿ustedes tenían conocimiento de estos presupuestos, de estas cantidades, de dónde viene la inversión, o de dónde la va a sacar el gobierno del distrito federal? A ver, en el centro de transferencia modal que se va, o que pretende el gobierno, la ciudad, construir, eh, ahí en Chapultepec, que junto a la lo que va a la Secretaría de Salud, para que nos ubiquemos luego el auditorio, eh, que conozca, ¿no? Juntos donde está Lieja, donde está eh la Secretaría de Salud actualmente en ese. Que tienen completamente cerrado en la actualidad y se hace un caos pavoroso cuando transista. Es justo el límite entre donde el justo determina la delegación Cautemoc e inicia la delegación Miguel Hidalgo, pero ese, digamos, ese va a ser el tramo enfrente de la torre de la, esa torre que acaba de 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 inaugurarse, bueno, que ya de 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 un banco, ¿no? Muy famoso, entonces, pues viene, va a ser, tienen ya. La torre de Bancomer, ¿no? Que inclusive se tomaron la mitad de la calle que venía de de Avenida Sonora y la hicieron privada, ¿no? De particulares ahora. Lo que viene justamente del otro lado. ¿Cómo se va a financiar la obra del CETRAM? Lo que el gobierno realizó es un instrumento que se llama Asociación Público Privada. Entonces, lo que está poniendo el gobierno, pues es un bien público. En este caso, nuestra crítica ha sido que no es un bien cualquiera, es la calle, es el espacio público. Y que, bueno, pues a cambio de la inversión que se va a generar en ahí, por construir el centro de transferencia modal, solamente las lanzaderas, lo que tiene que ver con la operación del transporte público que entrará y saldrá hacia diferentes rumbos de ponente de la ciudad, y por donde transitarán los peatones y usuarios de transporte público, es una inversión privada de alrededor de seiscientos millones de pesos, solo para este equipamiento público. La Asociación Público Privada lo que hace es que a cambio de esta inversión que va a realizar un particular, una empresa privada, tenerá la posibilidad de desarrollar en este espacio, en este espacio público, donde está ahora la operación del centro de transferencia modal, no es un centro de transferencia modal, son las lanzaderas informales, va a poder desarrollar, o se pretende que se pueda desarrollar un edificio de más de cuarenta niveles. Cuarenta y un niveles, es lo que nos están reportando. Cuarenta y cinco, luego nos dicen que cuarenta y siete, la verdad es que no se han puesto de acuerdo con los pisos, para el gobierno de la ciudad el tema es como de ver cómo sale el negocio, realmente es muy lamentable cuando nos lo explican así, pero bueno, hay una corrida financiera en donde finalmente, pues la empresa privada durante cuarenta años va a poder explotar este bien, este bien, oficinas, hotel, centro comercial, esos son los recursos que se van a dar a toda esta zona a cambio de la construcción del CETRAM y mantenimiento durante cuarenta años y después, pues finalmente los bienes seguirán siendo parte del patrimonio del gobierno de la Ciudad de México, para qué queremos tener un hotel, no lo sé, es algo que nos hemos preguntado, hemos sido críticos con el gobierno de la ciudad, hemos hecho reuniones justo para entender y conocer el modelo financiero que se está planteando, más allá, no, la explicación que nos da el gobierno de la ciudad es que no se está gastando presupuesto, no se está gastando presupuesto público, pero se está otorgando un bien público, que es la calle, y además se está otorgando un potencial constructivo, cuarenta y siete niveles, bueno, pues es una decisión que finalmente el gobierno le está regalando a este, no, a cambio de, a este, a esta empresa privada, y lo que nos ocupa donde hemos hecho nosotros el señalamiento, porque en realidad que haya asociaciones público-privadas, que haya una colaboración del gobierno con la iniciativa privada, puede ser positivo, lo que nosotros decimos es por qué el gobierno de la ciudad no puede hacer una inversión en esta zona, cuando tiene, por ejemplo, doce mil millones de pesos que no reporta como ingresos oficiales a la Asamblea Legislativa Federal, por qué tiene que ser a cambio de otorgar la calle, y además, en un espacio, que es lo que hemos estado señalando nosotros, es un espacio que nunca fue aprobado, fue un predio que no existía cuando se aprobaron los programas delegacionales de desarrollo urbano, por eso desde la presidencia de la Comisión de Desarrollo Urbano lo que hemos estado diciendo es que esta, este otorgamiento que se dio para poder hacer un, un, un edificio de cuarenta y siete niveles, de un sector comercial de seis niveles, es absolutamente ilegal, no estamos en contra que se construya un centro de transferencia modal, esto es algo muy positivo, que tengamos un mejor equipamiento para el transporte público, para que las personas tengan una mejor conexión en el transporte público. Lo que nosotros no hemos calificado de manera correcta, y es lo que hemos estado viendo cómo vamos a impugnarlo, incluso judicialmente, es este otorgamiento que da el gobierno de la México, de un espacio público, para un desarrollo en donde las normas que fueron aprobadas por la General Legislativa en el, en el dos mil ocho, que son los programas de desarrollo, jamás consideraron este predio. Ese es el señalamiento que nosotros estamos haciendo, y bueno, pues veremos, tendremos este jueves una reunión para ver todos los aspectos patrimoniales, cómo afecta al bosque, la vista del bosque, vamos a tener un recorrido con, con las autoridades responsables, los diputados, y luego tendremos pues un foro con ciudadanos para que conozcan también pues el proyecto, y finalmente nosotros desde la asamblea sí vamos a generar un posicionamiento fuerte, porque no queremos que se genere un precedente de otorgar usos de suelo por parte del gobierno cuando no han sido considerados en los programas de desarrollo. Hay una, hay una invasión de facultades, aquí hay un asunto que es ilegal. Que ya lo hemos visto en estos gobiernos perredistas, que se venden las calles, se concesionan, se otorgan, en el caso de Televisa, la calle que dividía sus dos edificios, bueno, pues ahora ya la absorbieron y la integraron a su predio, completamente cerrada, en el caso del periódico Universal, la calle que está atrás de Bucareli, también ya prácticamente se la quedaron, y otras calles que habían vendido a centros comerciales, como Comercial Mexicana, recordarás, hace tres años, pero tú eres la presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ustedes tienen conocimiento de quiénes son los inversionistas, quiénes son los dueños de las empresas que están participando, y quiénes son los socios de esas empresas, porque no vaya a resultar que allá en las actas con los notarios aparezcan muchos funcionarios públicos, que sean dueños, porque aquí nada más se ve, se observa un negocio a todas luces. Una vez que echen a andar ese tram, no sé cómo va a poder fluir la gente y los vehículos, porque va a ser una cosa pavorosa, diputada. Ustedes ya tienen los números, los estudios, ya se los presentaron. Ya nos presentaron lo que tiene que ver con la parte financiera, es decir, cómo gana el particular y cómo el gobierno argumenta que gana la ciudad, nosotros creemos que es un maltrato para la ciudad, o sea, no es un buen trato. Parece una entelequia, ¿eh? Y eso es lo que nos preocupa. No se nos han dicho los datos concretos de quiénes son los inversionistas, de hecho, es parte de la información que se solicitó en un punto de acuerdo que fue aprobado, no nos han hecho llegar la información todavía completa, solamente el gobierno ha sido, este gobierno de la Ciudad de México, a mí me llama mucha atención, ha sido muy resistente a entregar información por escrito oficial, apenas, bueno, con con estos cuestiones que se han hecho desde desde la asamblea, pues se armaron las las mesas de trabajo, pero ahorita lo que estamos haciendo es allegarnos de información, nosotros por ningún motivo estamos o pretendemos o buscamos validar este proyecto, en este caso lo que estamos haciendo es allegarnos de información de parte del gobierno de la Ciudad de México y poder entonces opinión informada, o en su caso, pues presentar las acciones jurídicas que tengan y que sean consistentes. De pronto sí da la impresión de esta de un gobierno que de pronto ya se quiere brincar hasta la propia asamblea para llevar a cabo una obra que sí, por supuesto que el CETRAN es un asunto de beneficio público a todos los comienzos de transferencia que pueda ser, que pueda ser digno para los toda la ciudad, le dedicamos un equipamiento, un mejor equipamiento, pero este asunto de hacerlo a cambio, de que se otorga la vía pública, no sólo de un otorgamiento del espacio público, porque eso es un bien, lo que tenemos que defender, sino también violando y abusando, digamos, a la facultad que es expedición del certificado de zonificación, dando este potencial constructivo, cuando en el programa delegacional, yo fui diputada en el dos mil ocho, me tocó programas de Cuauhtémoc y de Miguel Hidalgo, ese predio jamás existió en los planos de uso de suelo, no existe el predio, entonces, bueno, pues es parte de lo que estamos haciendo, estamos dispuestos a escuchar, a conocer a fondo el proyecto, pero en su momento sí vamos a tomar las acciones jurídicas que sean necesarias para defender, ni más ni menos que la legalidad, porque si se van a hacer proyectos, tienen que ser conforme a lo que las normas permiten, y que eventualmente, pues, se proteja lo más importante que es el interés público. Mira que lo preocupante, diputada Margarita Martínez Fischer, es precisamente que se están construyendo, imagínate, un hotel, un centro comercial, un estacionamiento para mil ochocientos setenta y ocho vehículos, además de los que van a estar propios del hotel, el edificio, el centro comercial, y todo lo que va a generar esta situación. ¿Cómo le va a hacer la ciudad para darle los servicios de agua, drenaje, electricidad? ¿Cómo se van a ver afectados todas aquellas colonias que están alrededor? Porque sin lugar a dudas, este es un proyecto muchísimo más grande que el del edificio de Bancomer y los otros edificios que se construyeron, como es el del Hotel Regis, ¿eh? Esa es una de las preguntas que nosotros tenemos que conocer el objetivo del impacto urbano ambiental, conocer cuáles son las medidas de investigación y la forma que se tienen que llevar de agua, de drenaje, al respecto, por supuesto, tienen que ser, este tipo de los temas que nosotros estamos revisando, porque finalmente cuando aprobaron los programas, ¿cuál es tan importante darnos en los programas delegacionales? Los programas delegacionales permiten, el programa delegacional de desarrollo urbano, permite un cierto uso, permite un cierto potencial, una densidad en una zona, considerando los servicios que existen. Entonces, cuando de pronto, en el 2008, jamás se proyectó que hubiera en ese espacio, una torre, en un espacio público, jamás se proyectó que hubiera algo así, entonces tendrá que haber una serie de medidas de mitigación. Antes de las medidas de mitigación, para nosotros es prioritario que finalmente exista la total certeza de que estos certificados de su suelo, fue expedido conforme a la norma, se debe garantizar el principio de legalidad, la autoridad solo puede ejecutar lo que tiene permitido en la ley. La autoridad no puede inventarse justificaciones que no estén justificadas en la ley. En este caso, la ley, son los programas de desarrollo urbano de Contemoc y de Miguel Hidalgo, ahí generaron un colígono de actuación, así es como le llaman, tenemos serias serias, dudas, dudas fundadas de que pues hubo una expedición incorrecta y sobre eso nosotros vamos a estar trabajando en el grupo parlamentario del PAN también, en la función también de mi partido y por supuesto desde la Constitución de la Constitución. Bueno, lo que hemos visto, diputada Margarita Martínez Fischer, es que esta administración en los últimos meses, pues se pasa por el arco del triunfo, las leyes y las normas vigentes, ¿no? Inclusive hasta la Constitución. A mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre los temas que tiene la Asamblea Legislativa del Sito Federal y la agenda que tú tienes, sobre todo. Con mucho gusto, estamos pendientes para seguir platicando y yo creo que sea de conocimiento, los ciudadanos lo que está sucediendo a veces son temas muy técnicos y términos muy complicados, pero que podamos explicarnos de la mejor manera para que los ciudadanos sepan qué es lo que está sucediendo con la ciudad, que vienen pues obras muy, muy, muy relevantes, no estamos en contra del desarrollo, pero queremos que el desarrollo tenga un beneficio público, tenga un beneficio para el bien común y sobre todo queremos que las acciones que toma el gobierno estadounidense estén fundadas en las normas. Eso para nosotros es prioritario porque es lo que le garantiza a los ciudadanos de CERTE. Apegados a derechos sobre todo. Diputada Margarita Martínez Fischer, antes de despedirte, quisiera pedirte tu opinión con respecto a lo que sucedió el día de ayer con nuestra compañera reportera del periódico La Jornada, que fue agredida, vejada, humillada el día de ayer cumpliendo con su función periodística. El día de hoy en el editorial del periódico El Punto Crítico y en este mismo espacio establecía yo la obligación del doctor Miguel Ángel Mancera, primero de cumplir con el mandato de la norma y segundo hacerla cumplir y que si no puede mantener el estado de derecho y salvaguardar la integridad física y la seguridad de quienes habitamos esta gran ciudad de México, bueno pues que renuncie, ¿no? ¿Qué opinión te merece lo que ha venido aconteciendo con respecto a los periodistas? No, sin duda es un hecho gravísimo, muy doloroso, toda mi solidaridad y la de mi grupo parlamentario para la reportera lo vimos en la semana, nos parece algo tremendo, terrible, lo primero que tiene que garantizar para que haya democracia es que haya libertad de expresión y ustedes son como periodistas y los reporteros que se están haciendo trabajos que ahora se están jugando la vida por mostrar lo que está sucediendo, pues son ustedes, que haya medios de comunicación libres, que tengan la posibilidad de realizar su labor con total seguridad, pues es fundamental para que haya libertad de expresión y eso es la base de la necesidad. Entonces sí se está poniendo en duda de manera muy muy grave que la propia autoridad, que la propia policía, pues sean quienes hacen este, este, digamos, esta vejación, esta agresión y la condenamos absolutamente, el llamado a la exigencia, por supuesto el gobierno de la ciudad de México, a que aplique los bienes ejemplares. Esto no puede quedar impune, esto no puede quedar como un precedente, tiene que ver al contrario, un precedente de una aplicación de castigo a quien es responsable, a que se dé una señal de que este gobierno está, no sólo con los medios de comunicación, no sólo con los reporteros, sino con la libertad de expresión que es el fundamento de nuestra convivencia en una sociedad democrática. Y además el derecho a ser informados, ¿no? Porque no sólo se está afectando la libertad de tránsito y de expresión de los periodistas, sino el derecho que tenemos todos los ciudadanos de ser bien informados, de manera veraz y objetiva, lo más objetiva posible. Van a llamar ustedes a cuenta al jefe de gobierno o al secretario de seguridad para que les explique si son instrucciones directas de los mandos o se va a aplicar un castigo ejemplar para que estas situaciones no se vuelvan a repetir y no se mantengan en la impunidad. No, no lo hemos definido como grupo parlamentario, seguramente la Asamblea va a tomar una posición en ese sentido y por supuesto que apoyaremos cualquier acción en solidaridad y en llamada atención en ese sentido para que no quede impune esta situación tan grave que, como te comento, para nosotros es fundamental porque realmente atenta contra un derecho fundamental que es la libertad de expresión, de información, que es el fundamento de nuestra convivencia como sociedad democrática. No puede quedar en entredicho que una persona que está realizando una labor periodística sea agredida por el Estado. Eso es absolutamente esencial y que lo vemos como, o sea, quisiera que fuera más allá de un posicionamiento al PAN, de un posicionamiento de la Asamblea Legislativa. Eso en eso se va a pasar. Pues sin lugar a dudas, es una situación que afecta a unos cuantos que nos decimos periodistas que cumplimos con lo que creemos que es nuestra obligación de formar conciencia de la sociedad, pero a quienes más afecta sobre todo es a todo el pueblo mexicano y a la sociedad que tiene derecho a ser informada libremente. Te agradezco muchísimo, diputada Margarita Martínez Fischer, el que nos hayas tomado la llamada y quedamos al pendiente de que nos puedas acompañar en estos espacios. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Es la diputada Margarita Martínez Fischer, ella es diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y tocando el tema, poniendo el dedo en la llaga, no podemos dejar de ser críticos. Cuando la llaga está abierta hay que hacerla que supure para que la cura sea verdadera. No podemos seguir permitiendo funcionarios capaces de violar la Constitución y pasar sobre los derechos de todos los mexicanos, de los ciudadanos, se pasan por el arco del triunfo, por este que es el monumento a la revolución, las leyes y las normas y hacen lo que se les pega la gana. Eso no lo podemos seguir permitiendo. Tenemos que levantar la voz para que estos señores sepan que no nos vamos a quedar callados. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de spray?